¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de las aventuras de Dani y Evan. Nuestros amigos de Madden lo han vuelto a hacer y nos han enviado otro playset fabuloso. El tiburón nega destrucción de Hot Wheels City. ¡Vamos! Y también tenemos... ¡Claro! ...en parque de bomberos. Y carreras en la gasolinera. ¡Sí! Porque ya sabéis que en Hot Wheels City todo se conecta. En esta ocasión nuestros coches van a tener que lidiar con el tiburón nega destrucción. En esta especie de carrera de surf. Que todavía no sabemos cómo es porque claro, no lo conocemos. Pero ahora lo vamos a ver entre todos. Aquí está nuestro amigo el tiburón nega destrucción con una tirita. Se ha hecho pupita. Se ha hecho pupita y por eso le han puesto una tirita. ¡Lo vamos a abrir! Aquí tenemos el cómic del tiburón nega destrucción. Aquí tenemos el plano de Hot Wheels City. Y el tiburón está colocado en esta parte. ¿Veis el tiburón? Que tiene una, dos y tres. Tiene tres accesos el tiburón que ahora los veremos. Es muy chulo porque es un póster que te puedes poner en la habitación. Ahí con todos los play sets que tiene. Bueno, ya hemos sacado todo lo que hay en la caja. La coja la podemos retirar un poquito. Aquí está el coche. Qué chulo, ¿no? Aquí está metálico. Lleva un montón de motores. Es muy potente este coche, ¿eh? Evan, ¿has visto el cómic del tiburón nega destrucción? Esto es la tabla de surf que pulsando sale el coche, pasa por las olas y tiene que pasar por las mandíbulas del tiburón. Madre mía, qué difícil, ¿no? Ah, y luego con el otro, si cae en la mandíbula con el otro coche parece que si le das un golpe ahí, poing, al tiburón en la tirita, que es un botón, pues suelta al compañero, al amigo. Y aparte del cómic, pues son las instrucciones de cómo vamos a montar el play set. Así que ya vamos a echarles un vistazo y a montarlas. Bueno, amiguitos, pues aquí tenemos todas las piezas que venían del play set. Venía el lanzador, que es una tabla de surf. Luego unas piezas que todavía no sabemos para qué son. La figura central, que es el tiburón nega destrucción. La rampa. Aquí unas olas que también habrá que colocar en su sitio. Y bueno, ahora veremos cómo va todo. Ah, y unas pegatinitas, que siempre son chulas las pegatinas. Eban, vamos a poner las pegatinas, ¿vale? Sí. Esta pequeñita es una tabla de surf. Y esta pequeñita va aquí, en este huequecito. ¿Ves? Aquí va. Ahí está. Saca el número uno, venga. El número uno va aquí, en esta tablita de surf. Aquí está el número dos. Ese va aquí, Eban. Aquí. Sí. Dani ya ha montado un trocito del tiburón nega destrucción. Muy bien, Dani. Esta ola grande va en este lado. Muy bien. Qué guay, tío. Ya está. Y el otro trámite de ola chula va en este lado. Qué chulo, ¿no? Qué guay está quedando, ¿no? Mira. Esto va aquí. Esto va así. Esto es la rampa de entrada. Bueno, ya hemos puesto el podio, este, y luego va esta parte, el arco. Lo digo porque habíamos puesto primero el arco y esto no encajaba bien. Hay que poner primero esta parte y luego el arco. Y ya está. Plasca y... Y plasca. ¡Viva, chicos! Saco, mire, un coche. Aquí hay una huela, un volante, un tubo de escape y un saltarín. ¿Eso es un saltarín? Ah, un amortiguador. Muy bien. Es que el tiburón mega destrucción tiene mucha hambre. ¡Ay, ay, ay! Dame coches, que me los como. ¡Que me los como todos! Ahora vamos con el... Con el parque de bomberos. Vamos con el parque de bomberos. Entonces, Dani, ¿quieres que saquemos el coche del parque de bomberos? ¡Sí! Pues vamos a abrirlo, ¿no? Vamos allá. ¿Qué ruedas más grandes tiene, no? Estas son las más grandes. Mira qué motor y qué ruedas más grandes, tío. ¡Allá van los bomberos al rescate! ¡Vamos a probar el tiburón! ¡He dado destrucción! ¡Madre mía, qué miedo me ha dado, eh! ¡Me ha dado miedo y todo! ¡Vamos allá! Tenemos tres tipos de retos por hacer. ¡Tres! El primero es el reto del tiburón, que consiste en lanzar un coche, pasar por la mandíbula del tiburón, accionarla... ¡Aaah! Se quedará atrapado en ella y luego tendremos que utilizar otro coche para que golpee en la tirita del tiburón. Y cuando golpea en la tirita, pues ¡plas! Esto explota, digamos, ¿no? Y libera al coche... Bueno, libera al amiguito. Ese sería el primer reto. ¡El segundo reto es el reto del sur! Que consiste en lo que habéis visto. Se lanza un coche y tienes que intentar... Bueno, tienes dos posiciones. La segunda posición, pero para ganar el reto tienes que... Entrar ahí, en la primera posición. Y el tercer reto simplemente es pasar por arriba o por abajo, que es sales con el lanzador, cruzas toda la parte por abajo y sales por este lado. Eso sería pasar por arriba y por abajo sería pues dar una curva más pequeñita y pasar por aquí. Y se me ha olvidado una cosa muy importante para poder cumplir todos los retos, pues el lanzador, si os habéis dado cuenta, el lanzador se mueve. Entonces puedes seleccionar el ángulo de disparo del coche y aquí tienes como un indicadorcito. Aquí te indica que para ir al primer puesto tienes que apuntar por ahí, para ir al tiburón tienes que apuntar ahí y para ir al segundo puesto, pues ahí. Es una ayudita que te da el juego. Vamos a intentar hacer los tres retos. ¿Vale? Sí. A ver si podremos o no. ¿Evan y Dani estáis listos para hacer el reto del tiburón? Sí. Pues, ¿quién va a ser el primero en empezar? ¿Dani? Vale. Vale, Dani. Cuando quieras. Zumba. ¡Casi! Ha pasado y... Oh, se ha salido. Casi lo consigue. Muy bien. Evan, te toca. A ver. Vale. Se ha salido la vez. ¡Oh! ¡Que ven mis ojos! ¡Dani, lo has conseguido! El tiburón mega destrucción ha atrapado al piloto Dani. Necesitamos al piloto, Evan, para salvarle. Esto es muy difícil, ¿eh? Le tienes que dar a la tibita. ¡Venga! ¿Lo has conseguido? Lo has conseguido. ¡Venga! Tenemos que volver a hacerlo. ¡Vamos allá! ¿Listo? ¡Dale! Sí. ¡Casi! Voy a probar con el D-Maskel. ¡Casi! ¡El tiburón no ha podido conmigo! ¡Dale! ¡Uy! ¡Dale, campeón! ¡Ha caído! El piloto, Evan, ha conseguido meter a su coche en las fauces del tiburón. Y ahora el piloto, Dani, va a tener que salvarle. ¿Estás listo, Dani? Está eligiendo el coche. ¿Quién cuenta? Está ocho. Uno, dos, tres. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mamá! ¡Ay! ¿Ya? ¿Ya has elegido el coche? ¿No? ¡Venga, ya! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Dale! ¡Qué! ¡Casi! ¡Otro coche! ¡Casi! ¡Vamos, Dani! ¡Casi! ¡El Twin 1000! ¡El Twin 1000 puede hacerlo! ¡Dale! ¡Toma! ¡Reto conseguido! ¡Hemos liberado al amigo! ¡Hemos liberado al amigo, Evan, que se había quedado ahí! ¡Ah! 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 ¡Atención de surf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi! ¡Dani, te toca! ¡Atención que Dani va a por el primer puesto, eh! ¡Venga! ¡Dale! ¡Atención de surf! ¡Atención de surf! ¡Se ha chocado, Dani! ¡No ha podido ser! ¡Me toca! ¡Toma ya! ¡Plasca! ¡Segundo puesto! ¡Espera que le falta empujar! ¡Ahí! ¡Segundo puesto! ¡Ojo que aún puedo ganar el primero, eh! ¡Si meto otro aquí, eh! ¡No será así! ¡Sí! ¡Si el coche vas de aquí, pues gana! ¡Claro! ¡Dale! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ha llegado! ¡Iba bien para el segundo, eh! ¡Si le das un poquito más fuerte, podría haber llegado aquí! ¡Ahí te has pasado de fuerza, amigo! Amiguitos, ya llevamos 4.822 intentos, pero... ¡Hay que seguir intentándolo, amigos! ¡Es el reto! Cuando dices, sí, al reto tienes que seguir hasta conseguirlo. Así que... ¡Me toca! ¡Atención, eh! ¡Atención! ¡Madre mía! ¡Os me ha costado meter el coche aquí! ¡Uh! ¡Ha costado un montón de intentos, eh! ¡Oh, madre mía! Y Dani, solo nos falta lanzar el coche, que pase por aquí. Y bueno, y luego pues esto, que es pequeñito, un giro pequeñito, y que salga por aquí. ¿Creéis que lo conseguiremos? ¡Sí! Hombre, pues claro que sí. ¡Venga, Dani! ¡Casi! 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 ¡Está mirando hasta en pescado! ¡Repite! ¡Muy bien, Dani! ¡Vamos! ¡Conseguido! ¡He conseguido a los dos! ¡Muy bien, Dani! ¡Bravo, Dani! ¡Conseguido! ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Tres palmadas! ¡Uno, dos y tres! ¡Mafia! ¡Qué pasada, eh! Bueno, amigos, pues ya tenemos todos los play sets que nos han enviado nuestros amigos de Mattel. Los hemos interconectado todos, porque ya sabéis que en Hot Wheels City todo se conecta y no hay un orden establecido. Lo puedes conectar como a ti te guste. Nosotros, por ejemplo, lo hemos conectado de forma que tengamos los dos lanzadores juntos para poder jugar con el Tiburón Mega Destrucción y con la Cobra Infernal a la vez. Y luego pues tenemos el Cuartel de Bomberos, la Policía, la Central Eléctrica Explosiva también aquí puestos para poder jugar con todo a la vez. ¿Sabes una cosa, Dani? ¿Qué? Que nuestros amiguitos pueden continuar la aventura del Tiburón Mega Destrucción en la página de Hot Wheels. Para eso les vamos a dejar aquí una tarjetita para que cliquen y vayan al canal de Hot Wheels a ver la aventura completa del Tiburón Mega Destrucción. Y nosotros pues ya hemos acabado este vídeo. Nos ha encantado hacerlo. Damos las gracias a Mattel una vez más por hacerlo. ¿Evan, qué estás haciendo, hijo? ¿Estás mirando el coche que está ahí? ¿Estás mirando el coche que está ahí? Muy bien, muy bien. Está ahí montado. Y nosotros os vamos a dejar porque tenemos que jugar un ratito ahora con todos los play sets. Así que, ¿qué decimos a nuestros amiguitos? ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós!